aquí está ya no puse pantalla completa ahorita se las es que salen muy pequeños porque los videos fueron con el celular aquí es la planta de calabaza ya coseché una calabaza la dejé crecer un poquito de unos 10 centímetros de diámetro estas son las flores masculinas son las que están más a la vista y las femeninas pues están más cerca del tallo aquí por ejemplo no se alcanza a ver muy bien aquí donde está el cursor hay una calabacita que tiene un punto oscuro aquí en la punta ese es un daño deficiencia de calcio entonces ahí hay que agregar un poco de fertilizante con calcio si se presenta esta anormalidad en el fruto no es una plaga es deficiencia de calcio entonces no hay que aplicar ninguna otra cosa más que algún fertilizante la otra opción que se puede utilizar es antes de la siembra revolver un poquito de de los cascarones de huevo los trituramos ya secos y los revolvemos con el suelo donde vayamos a plantar este tipo de frutas principalmente los que tienen estos daños porque requieren mucho calcio son esta calabacita y los jitomates y la otra forma de agregar calcio al suelo es con nitrato de calcio yo este fin de semana me di una vuelta por la tienda que se llama Hydro Environment en Tlanepantla y ahí tienen soluciones nutritivas y tienen fertilizantes tienen nitrato de calcio por ejemplo también sulfato de magnesio entonces este tipo de fertilizantes nos pueden servir para mejorar un poquito la nutrición de plantas sobre todo de estas que puedan llegar a mostrar deficiencias les dije el jitomate o la calabacita ahí digamos que es cuestión del suelo quizás en otro tipo de suelo no se presente ese daño que tenga suficiente aporte de calcio en forma natural estos son los pepinos que están en suelo con su estructura de tutoreo ya casi se nota porque ya la avanzaron de altura ¿Puedo preguntar? Adelante, sí Ah, me llamó la atención lo del calcio creo que también los rosales pero yo he visto que los jardineros le agregan cal directamente así la cal en polvo la ponen alrededor ¿Eso también sería una forma de adicionar calcio? Es una forma de adicionar calcio pero no es recomendable porque la cal es hidróxido de calcio y va a aumentarnos el pH y ahorita nos falta ver esa parte de nutrición en el calcio digo, el pH cuando es alto nos hace que muchos nutrientes dejen de estar disponibles y se nos amarillen las plantas entonces no es conveniente aplicar cal habría que hacer de hecho un análisis de suelo primero para aplicar cal pero no solamente digamos que la cal se aplica solo por recomendación especializada de un laboratorio no debemos aplicar cal yo les recomiendo por eso el cascarón de huevo que ese no va a cambiar el pH es carbonato de calcio o si no este nitrato de calcio es lo que se puede aplicar sin tener sin preocuparse de que vayamos a provocar el problema que se llama clorosis férrica este produce clorosis férrica es decir que el hierro se deja de de ser asimilable para la planta y se ponen amarillas ¿sí? entonces ese daño es muy difícil de corregir ese es el problema o sea que cuando aplicamos cal si no es si tenemos un pH alcalino y aplicamos cal pues prácticamente vamos a a perjudicar mucho ese suelo y ese daño es muy difícil de revertir después hay que aplicar yeso a lo mejor todavía sería más recomendable que aplicaras yeso el yeso es sulfato es sulfato de calcio y ese al contrario en vez de aumentar el pH baja el pH el sulfato se convierte cuando reacciona con el agua se convierte en ácido sulfúrico aunque la mayoría del sulfato pues del azufre lo va a tomar la planta entonces la reacción ácida pues va a ser mínima ¿sí? pero es preferible bajar un poco el pH que subirlo siempre siempre es preferible bajarlo un poquito ¿sí? en los arándanos por ahí les mostré unas plantitas de arándano el arándano crece mejor en suelos con pH ni siquiera neutros ni ligeramente ácidos sino ya ligeramente ácidos es como de 5-5 a 7 y los arándanos recomienda incluso pH de 4-5 a 5.5 o sea pues ya francamente en el rango ácido ¿sí? estas son las flores del pepino también bueno este sí te espero que se haya respondido la pregunta sí muchas gracias sí en cualquier pregunta en cualquier momento me la pueden este externar ¿sí? estas son ah bueno flor femenina por aquí me hago un acercamiento ya también alguna flor masculina esta perdón y aquí ya tenemos un botoncito de una flor femenina entonces ya vamos a tener también ahí ahí fruto ya vamos a empezar a tener fruto ¿sí? ahí ahí es en el video ah bueno ahí está la flor femenina la estoy este señalando ahí en el video ¿sí? sí este es el tutorial y este es el estado en el que están las demás plantas la la zanahoria ya tiene mucho follaje el cilantro que apenas va por aquí ya quedó casi en 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 abajo el el perejil abajo de la zanahoria pero por ahí viene creciendo eh y estos jitomates estaban creciendo sobre la sobre las hojas del del bambú pero ya les puse su su estructura para tutorial y ya tienen aquí su primer racimo de jitomates bueno aquí su primer racimo floral y aquí ya el segundo eh ya estas plantas también no tienen más de más de cinco semanas de trasplantadas y lo mismo ¿no? hemos tenido temperaturas bastante altas y eso nos permite pues en esta esta temporada pues están creciendo súper rápido ¿no? digamos que a ustedes en este curso pues les tocó la parte yo creo que más 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 benigna para las hortalizas ¿no? tanto en maceta como en suelo pues estamos viendo resultados muy rápido y también en la germinación la germinación y el enraizamiento necesitan temperaturas también elevadas y así las tuvimos en esta pues en este mes que llevamos en las clases ¿no? bueno vamos a continuar con el tema de de plagas y enfermedades porque ese todavía está un poquito un poquito extenso y espero que avancemos en la en el tema de fertilización de nutrición que sería el otro tema importante también aquí en horticultura bueno todos los temas son importantes los que hemos visto de preparación de sustratos germinación lo que es propagación germinación y enraizamiento de esquejes pues son prácticas que tenemos que hacer regularmente la control de plagas y enfermedades también tenemos que estar pendientes les he mostrado ahí algunos casos también como en el caso les digo de la calabacita pues ahorita ya ya estoy debo ya prepararme para aplicar algún fungicida de contacto porque viene la cenicilla seguramente cuando deje de llover ahorita va a empezar la cenicilla cuando baje la humedad relativa entonces hay que estar preparados con eso y por ejemplo en la lechuga viene les mostré ahorita ya un daño que tienen con orugas no me puse a buscar las orugas hay que buscarlas y bueno no es necesario encontrarlas pero pues si aparecen por ahí quitarlas pero no aplicar ahorita algún fungicida digamos en esta lámina la vez pasada y les comentaba de el interés que puede ser lo interesante que puede ser ver una etiqueta de un plaguicida entonces aquí abrí este enlace de este producto que se llama Agrimec y aquí lo podemos lo podemos ver tienen una lista de cultivos y de aquí aquí en la columna son cultivos la plaga que controla o las plagas a veces son varias especies de varias plagas a la vez las que se pueden controlar con un mismo insecticida y aquí los nombres científicos para que haya desambiguación que sepamos de qué ácaros se habla en específico la dosis en litros por hectárea en estas por ejemplo estas dosis en litros por hectárea ahora ya la dan así también a nosotros no nos serviría que nos digan vamos a aplicar un litro por hectárea porque vamos a preparar pues pocos litros a lo mejor un solo litro y no lo vamos a aplicar en una hectárea y no sería tan fácil como hacer un cálculo porque además no nos están dando una referencia esta dosis está referida a un tanque de 200 litros que es el tanque de un tractor para una aspersión y el tanque de 200 litros alcanza para una hectárea entonces ahí se le agrega un litro de este producto pero aquí nos dan creo que esta a mí se me hace que yo no había visto estas referencias aquí si ya nos dan la concentración en que podemos preparar nosotros una solución de un litro por ejemplo aquí tenemos 60 mililitros por 100 litros de agua entonces tendríamos que agregar para un litro 0.6 mililitros bueno ahí habría que conseguirse una pipeta de un mililitro incluso no son muy caras pero también estaría un poquito difícil medir medio mililitro con una jeringa de insulina una jeringa si tienes razón de insulina que es un mililitro ah una jeringa de insulina si una jeringa pequeña de 5 mililitros igual ahí vienen marcados los medios mililitros hasta las décimas de mililitros si entonces desde una jeringa de 5 mililitros hasta una de insulina nos puede servir para medir estos volúmenes si bueno y les decía pues estas estas hojas son interesantes por aquí arriba vienen las características del producto el ingrediente activo abamectina 1.8% esto tiene 18 gramos por litro de producto o sea es una cantidad muy pequeña eh eh lo demás que viene para completar el litro pues son eh son sustancias para surfactantes emulsionantes eh otro tipo de sustancias para para condicionar también el pH de la solución eh la concentración iónica por ejemplo todo eso lo tenemos que lo tienen eso no lo tenemos nosotros que cuidar eso por eso les recomiendo yo siempre productos formulados porque todo esto no lo vamos a hacer por ejemplo en un preparado que hagamos en la cocina pues no le vamos a agregar emulsionantes no vamos a ajustar el pH eh no vamos a ajustar la tensión superficial eh entonces pues le podemos hacer es más fácil que le hagamos más daño a las plantas que beneficio si entonces esos los jabones son pues prácticamente estamos lavando la cutícula de las hojas y abriéndole la puerta a bacterias y hongos no por eso bueno por mi parte yo recomiendo productos formulados ¿no? eh bueno aquí son las propiedades estado físico bueno no está muy coherente la cosa ¿verdad? porque estado físico debería ser líquido sólido o gaseoso ¿no? color del producto olor pH ¿no? esto les decía es importante que venga ajustado el pH eh propiedades químicas no es oxidante no es explosivo densidad eh solubilidad en agua esta es de la sustancia de la avamectina presión de vapor esto nos indica que tan fácil se volatiliza esto sería tiene una presión de vapor baja o sea que no se volatilizaría muy eh a temperaturas muy a temperatura ambiente pues bueno aquí los cultivos en que se utiliza esta avamectina es una este un compuesto piretroide perdón eh y se aplica en estos cultivos apio son ácaros es la araña roja algodonero la liriomisa es la mosquita blanca el tetránicus es la araña roja en cítricos este diferentes plagas también algunos de estos son este orugas filoco eh que es filo coptruta oleíbora en fresa araña roja eh araña ciclamina ácaro de las manchas si jitomate esta esta información ya a veces pienso que es la que nos falta por ejemplo en estos productos que nos venden para jardinería porque pues nada más viene la etiqueta pero no nos dicen que es lo que que es lo que controla entonces por eso les decía que estas estas etiquetas son muy interesantes porque aquí si nos especifican que que plagas controla araña roja minadores de la hoja estos son gusanos este gusano al filer son orugas pues pulgones en el jitomate en los rosales crisantemos gerberas y claveles vamos a controlar ácaros que son las arañas rojas minador de la hoja las concentraciones acá en la última columna creo que es el índice de seguridad perdón si y ese índice de seguridad entonces esta información también es importante 3 días 20 días 7 días es el tiempo que debemos esperar desde la aplicación del producto hasta la cosecha si en algodonero supongo que es cuando se utiliza la semilla para para extraer aceite porque el algodón el producto que obtenemos comercial que es la fibra a intoxicar a alguien no cítrico 7 días bueno entonces les decía estas etiquetas son bastante informativas no en manzano peral aguacate papa pulgón pulgones tiempo de reentrada a las zonas tratadas es decir se debe poner el paso a las personas por 12 horas después de la aplicación del producto métodos para preparar y aplicar el producto para instrucciones más precisas si tienes alguna ilustración de la araña roja si ahorita la vemos este ah bueno esta parte también es importante uso de equipo de seguridad al preparar la mezcla guantes esta careta esta careta que ahora se popularizó por la la pandemia de covid esta careta es para evitar que salpiquen líquidos a la cara principalmente ojos boca y nariz eh bueno guantes no nunca tocar ni siquiera el envase tocarlo con las manos desprotegidas después de aplicar pues el envase no se debe desechar en cuerpos de agua ni cerca ni siquiera se debe tirar al bote de la basura en las en México hay un programa eh se llama ciclo cicopla fest en el que cada empresa productora de agroquímicos coloca canastillas en lugares estratégicos en las zonas agrícolas en donde la gente puede ir a tirar sus envases vacíos de plaguicidas si colocarlos bajo llave ya les había mencionado eso fuera del alcance de los niños en caso de contacto accidental en la cara nariz boca ojos pues lavar con abundante agua si eh bueno este producto dice aquí banda toxicológica color amarillo es decir que es de los es un producto con una toxicidad bastante alta si habría que buscar cuál es su eh concentración letal media si eh bueno otras recomendaciones no no aplicar más de 3 litros por hectárea por ejemplo por ciclo de cultivo en fresa no aplique más de 5 litros por hectárea por ciclo de cultivo fitotoxicidad si es tóxico para ese para algún cultivo incompatibilidades con otros productos a veces a veces se hacen mezclas de fertilizantes foliares con con fungicidas y con insecticidas para aprovechar y en una sola aplicación hacer varios tratamientos a nuestro cultivo si y bueno son bastante bastante información también siempre estas empresas pues son muy atacadas por los daños que ocasionan sus productos al medio ambiente entonces aquí recomiendan pues no 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 vaciar los enjuagues de los envases ni en suelos ni en cuerpos de agua eh y todo el manejo que les he mencionado llevar los envases a un lugar a un sitio de disposición donde lo vayan a tratar como debe de ser que pues de eso se encargan ahora las empresas productoras si eh bueno que los normalmente lo los puntos más vulnerables del ambiente pues son los suelos y los cuerpos de agua no ríos lagunas pozos arroyos presas no en caso de derrames una por ejemplo algo que habíamos visto en sustratos es la la vermiculita y la vermiculita se usa mucho precisamente en derrames para controlar derrames de productos agroquímicos sobre todo cuando van a granel en por carretera o en tren y se presenta pues algún accidente los equipos que llegan a controlar esos derrames llevan este tipo de materiales como la vermiculita que es muy absorbente para 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 regarlos por el por la carpeta asfáltica y que se absorba el producto ya después recogen la la agrolita la vermiculita impregnada con el producto y la suben pues a un camión ya para para disponerla adecuadamente o incinerarla según según se indique por la las autoridades de protección civil o o de o del medio ambiente si el triple lavado del envase para no tirarlo con todavía restos del producto pero el agua no se debe vertir en cuerpos de agua se debe vertir en directamente al tanque del tractor así recomiendan entonces nosotros lo lo enjuagaríamos y ocuparíamos el producto en la misma en nuestra misma preparación que vamos a aplicar si altamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente hay que leer muy bien las etiquetas este producto creo que no se los estoy recomendando ah bueno si creo que el talstar tiene abamectina es uno de los productos que les estoy recomendando entonces habría que tener ahí ese cuidado si y bueno aquí las las los datos de la empresa no entonces es es este interesante ver les digo las etiquetas la etiqueta pues de algún producto agroquímico sobre todo de que sea la sustancia el ingrediente activo que vamos a aplicar pues nos ayuda a conocerlo bastante bien si y les digo trae mucha información que les digo lamentablemente cuando compramos un producto dedicado a la jardinería si no es un producto agroquímico pues difícilmente va a tener toda esta información este nos va a proporcionar toda esta información en la etiqueta bueno en la vamos a seguir esto es en cuanto a hojas de de agroquímicos aquí les puse más incluso otros ejemplos de de hojas de seguridad del sulfato de cobre que se usa como fungicida por ejemplo fungicida de contacto si esas bueno yo creo que por cuestiones de tiempo ahorita no las vamos a a revisar pero si me interesaba revisar al menos una así para que no dejemos ese tema que pues si es muy importante en esos temas que se que se que se tratan en la etiqueta conocer la etiqueta pues del producto es es algo muy importante bueno la siguiente diapositiva por aquí creo que ya habíamos pasado entonces lo vamos a mencionar rápido estas plagas son de de orugas y prácticamente todas las orugas las vamos a controlar fácilmente con algún piretroide ácaros es la araña roja ahorita la vamos a ver con detalle áfidos son los pulgones diferentes especies hay muchas especies de cada una de ellas los nombres comunes por eso son un poco ambiguos el minador de la hoja también son varias especies digamos la más importante es la que se menciona pero son muchas especies mosquita blanca venicia caracoles y gasterópodos esos se controlan aquí les puse enlace a dos videos se controlan con pues con una con algo que usamos muy frecuentemente algunas personas pero es muy sabrosa la cerveza no y con eso podemos hacer algunas trampas muy simples para atrapar a los caracoles en esta época del año que hay mucha lluvia y mucho calor hay muchos caracoles y mucha vegetación sobre todo esa combinación de esas tres cosas es la que les gusta mucho a los caracoles calor mucha lluvia mucha humedad en el ambiente y mucha vegetación mucha sombra donde esconderse de hecho en esta época ya ni se esconden andan ahí duermen en las hojas donde andan ellos forrajeando directo ya ni se esconden el minador el minador de la hoja creo que por ahí habíamos todavía ya habíamos pasado la vez pasada el minador de la hoja causa este síntoma que ya habíamos revisado la vez pasada muy típico son unos caminitos donde en realidad es un túnel que va cavando la oruga conforme va alimentándose y va creciendo y cuando termina de crecer sale del tejido de la hoja forma su pupa y se tira al suelo entonces esta pupa en nueve días se convierte en adulto el adulto es el que oviposita pues desde el día que nace nada más aparearse y empieza a colocar huevos la hembra en tres días se eclosiona del huevo y empieza la larva a causar nuevamente el daño si es el ah bueno volviendo acá atrás es el lo que podemos aplicar para el minador de la hoja para su control es imidacloprid que se aplica al suelo el talstar que es un piretroide al follaje y el fenvalerato que es este piretroide casa y jardín H24 creo que no sé si se los había mostrado y si se alcanza a ver ahí en la en la pantalla este se consigue fácilmente en Home Depot o en ¿en qué? Home Depot o en cualquier supermercado en la sección de jardinería se encuentra muy fácilmente ya viene con su aplicador entonces esto es muy cómodo pero si les digo hay que investigar un poquito más de la de la etiqueta aquí esta etiqueta se abre y aquí tiene también un poco más de información pero con mucho no es ni no trae toda la información que les mostré en el en este en la etiqueta de un producto agroquímico ¿sí? entonces buscar la hoja de seguridad siempre es interesante y además es importante esta es el minador de la hoja la mosquita blanca nos vamos a ir un poquito rápido para que podamos ver las al menos este las imágenes de cada una de las plagas ¿no? en estos enlaces les digo que hay algunos videos también también interesantes del ciclo de vida de estos de estas plagas la mosquita blanca se presenta principalmente en estos cultivos también melón pepino tomate lechuga yo tengo flores con mosquita blanca ¿les sirve el caza y jardín? si te sirve hay que aplicarle digamos cada semana y nada más checa en qué estado está tu cultivo si ya lo vas a cosechar pues mejor ya déjalas ahí y si todavía les falta ¿de qué especie son? son plantas de ornato son cunas de moisés cuna de moisés perfecto si le puedes aplicar cada semana durante tres semanas una aplicación y este y con eso las vas controlando es ese mismo insecticida el pidetroide es el que les mostré el H24 casa y jardín o también el talstar acá pues aquí está tres aplicaciones espaciadas una semana ¿si? en ornamentales pues no hay problema porque esas no las vamos a consumir daños succionando la savia del embés de las hojas provocando tono amarillo en las hojas menor tamaño al esperado de las hojas y frutos y anomalías en el desarrollo del fruto síntomas manchas amarillas moteados hojas enrolladas deformación enanismo les decía muchas de las plagas y también de las de los microorganismos que ocasionan enfermedades ocasionan que la planta tenga un desarrollo anormal porque pues está el grado que han evolucionado juntos que prácticamente el insecto el microorganismo sintetiza la misma sustancia que alguna sustancia reguladora del crecimiento y interviene en el crecimiento de la misma planta para formarse su propia protección como hojas enroscadas y ahí se protegen los pulgones de sus depredadores por ejemplo y cosas así bueno caídas de flores además las ninfas se decretan una melaza dulce que origina hongos y que muchas veces vemos también que las hormigas se acercan a estas plantas infectadas o infestadas de mosquita blanca o de pulgón por estas secreciones de melaza que es lo que buscan estas hormigas las plantas reducen su capacidad fotosintética y de respiración el control pues ya lo mencionamos esta es la mosquita blanca aquí están los diferentes estadios entonces van cubriendo toda la superficie de la hoja prácticamente sobre todo la parte del embés es donde están las mosquitas blancas no las vamos a ver por el asma que los adultos que están volando pero la plaga va a estar por debajo la mayor cantidad de los estadios instares les llaman larvarios antes están debajo de las hojas y aquí está el ciclo de vida bueno ya les ilustré un poco el ciclo de vida con la este con la con el minador de la hoja estos pues son parecidos son insectos también este es el adulto el huevo eclosiona forma las larvas o ninfas y estas son las que están en la hoja pero los adultos pues están al mismo tiempo también poniendo más huevecillos al mismo tiempo tienen su estilete tanto las ninfas como los adultos tienen su estilete y se van alimentando de la savia de las hojas por eso las debilitan además de que limitan su capacidad fotosintética porque prácticamente le tapan mucha entrada de la luz a la hoja y la ponen amarilla por lo mismo la van desnutriendo poco a poco conforme sacan el jugo de las plantas cochinilla algodonosa opiojo harinoso planococcus citri también les digo aquí está este enlace de la copert ahí hay videos muy interesantes estas cochinillas se suelen encontrar en racimos algodonosos en rincones y grietas de las plantas se alimentan de sus jugos eliminan infestaciones bueno aquí es como una recomendación eliminar con un hisopo humedecido con alcohol el alcohol es un surfactante parecido es lo que hace un detergente romper la tensión superficial el alcohol también tiene ese efecto y bueno aquí recomiendan algo más suave aplicar con un hisopo porque a veces aplicar el alcohol directamente al follaje generalizada una aplicación generalizada les digo que van a destruir la capa cerosa de las hojas y las van a exponer a enfermedades sobre todo de hongos y bacterias no regar en exceso dado y dice dado que el nitrógeno atrae a estas cochinillas o sea ni regar ni fertilizar en exceso el jabón insecticida con aceite de neem interrumpe su crecimiento y desarrollo por lo que dice aquí son altamente eficaces para combatirlos pero igualmente estos les recomiendo que estos sean productos formulados no recetas caseras esto es difícil de dosificar correctamente necesitamos equipos de precisión y pues eso no lo tenemos y conocimientos también muy especializados la cochinilla ataca plantas debilitadas de bajo vigor claro síntomas de padecer estrés se trata de insectos que succionan savia y jugos de las plantas tanto en hojas frutos ramillos troncos las hojas se amarillan pueden caerse los frutos pueden caer en forma prematura aparecen una melaza que favorece la aparición de hongos también además de las hormigas que les gusta la melaza también los hongos esas melazas son carbohidratos a fin de cuentas y los hongos y bacterias es un sustrato muy energético para ellos control aceite de neem imidacloprid esta es plaga difícil lo que yo recomendaría es este imidacloprid que es un insecticida sistémico y se aplica al suelo el imidacloprid es este este producto se consigue en home depot y es como un salero igual se aplica viene granulado se aplica al suelo directamente del frasco no mucho una pequeña rociada al suelo lo que si hay que tener cuidado porque este insecticida es sistémico y bueno debemos tener un periodo de seguridad más largo de 15 días mínimo porque el producto va a estar liberándose en el suelo durante más tiempo que si lo aplicamos al follaje el follaje es como nuestra piel es prácticamente un aparato digestivo las hojas de hecho por eso se aplican las dosis que se aplican de plaguicidas en realidad son excesivas son muy altas pero se tienen que aplicar así porque si no porque las metabolizan muy rápido la hoja y si no estos a la sustancia que les estamos aplicando este es el ciclo de vida de la cochinilla algodonosa huevecillos ninfa diferentes estados de ninfa uno dos tres hembra adulta y la postura de los huevecillos el macho alado se forma de la ninfa uno cuando las condiciones son desfavorables bajas temperaturas baja humedad y de esta ninfa en vez de seguir a ninfa dos a tres se forma un pupoide una pupa como les habíamos mencionado antes y un macho alado pues ya puede emigrar ir a otro a algún lugar más benigno para para seguir su ciclo de vida entonces por eso también veíamos que una recomendación es en el control integrado de plagas quitar todo lo esas plantas donde puedan alojarse estos estos organismos en las temporadas desfavorables y eso nos puede ayudar mucho a bajar la incidencia sobre todo de plagas durante la época de mayor crecimiento como es ahorita no esta es la cochinilla algodonosa y ya en una planta pues llegan a ser una población bastante grande y el daño que ocasionan es grande yo tuve unas orquídeas y cuando me llegó esta plaga pues acabó con mis orquídeas no les no tenía yo el insecticida pues no lo compré pronto y y si las acaban no entonces en ornamentales pues también ahí nos puede acabar nuestro podrías sacar de nuevo ya salió el frasco el frasco ah pues ya se los estaba enseñando pero aquí ya lo van a tener en sus diapositivas de hecho este ya no viene en este envase viene pero es el mismo H24 y por ahí en la etiqueta dice que es fenvalerato un insecticida piletroide este es el midacloprid insecticida sistémico y este es el talstar que es también piletroide que se aplica en foliar estos dos son foliares de su acción es de contacto y este es de aplicación al suelo y su acción es sistémica es decir que se distribuye o se absorbe por las raíces y se distribuye por todo el sistema vascular de la planta eso quiere decir que sea sistémico por eso los sistémicos son muy eficientes porque no dependemos de una buena en un producto en un producto foliar tenemos que hacer una aplicación que impregne totalmente la superficie de las hojas para tener un mejor efecto este pues nada más se aplica por ser de sistémico se aplica nada más al suelo y va por su misma formulación por su naturaleza química va a ser absorbido por la planta y se distribuye por todo el sistema vascular aquí hay para el control de hormigas también es recomendable utilizar productos especializados aquí dice abamectina es el que vimos que tenía el ingrediente activo de la etiqueta que vimos y estos tienen un atrayente para que las hormigas incluso lo transportan este es la el pellet como viene como viene formulado este este insecticida o formicida se llaman los insecticidas para hormigas llevan el llevan el el veneno hasta su madriguera y ahí acaban con la plaga así ellas cultivan sus sus hongos con los que se alimentan en el en la madriguera en el en el en el nido y este este material destruye esa pues el cultivo de de hongos y lo y lo las deja las las mata pues por por inanición hay otros productos optigard este incluso se aplica hay que irlo hay que irle aplicando una gotita a cada de las hojitas que van transportando las hormigas arrieras por ejemplo que les llaman acá le vamos poniendo una gotita a cada hojita que va pasando ahí con las que van cargando las hormigas y ellas se encargan de llevarlo hacia el nido no es la entonces hay que usar esos productos porque a veces otras cosas no nos van a dar buenos resultados son difíciles las hormigas en general también pero pues por eso hay que aplicar productos especializados de preferencia esta foto es también ahí de home depot aquí está el imidacloprid y por aquí está este insecticida piretroide H24 de casa y jardín que son los que les estoy recomendando les hago unas recomendaciones de unos 4 o 5 productos nada más que sería lo básico porque en una casa también les he repetido varias veces pues no es conveniente tener llenarnos de cosas y también el control pues de las plagas más comunes las que estamos revisando aquí pues son las más frecuentes las que digamos que no faltan si vamos a usar aceite de neem pues que sea un producto formulado igual que no sea un aceite pues ahí este casero o alguna cosa así estos ya vienen formulados con les digo el pH con la tensión superficial adecuada para su aplicación en plantas como siempre los productos pues hay que utilizarlos para lo que están hechos entonces para las plantas pues ocupar productos que sean para plantas este bueno también es un insecticida piretroide en este caso son los que les estoy recomendando también son son moléculas semejantes a las piretrinas que encontramos en las plantas todavía no llegamos a la araña roja que me preguntaste ¿verdad? este María Luisa ¿verdad? tú me preguntaste bueno ahorita vamos ya casi llegamos pulgones son los áfidos más importantes que encontramos en hortalizas cuando hablamos de invernadero bueno son plantas la mayor mayormente de horticultura ya sean ornamentales o o verduras ¿no? hortalizas misus persicae aquí hay varias aquí se mencionan varias especies pues prácticamente todas causan los mismos daños nada más tal vez se encuentran en especies diferentes de aquí habla de solanáceas las solanáceas son papa chile jitomate tomate verde berenjena ¿sí? afis gozipi pulgón del algodón se encuentra en pepino que es sucurbitácea crisantemo bueno ornamental pimiento que también es solanácea como las de acá macrocifum euforbiae pulgón del tomate solanáceas tomate jitomate berenjena chiles afis fabae pulgón de la judía que serían las leguminosas chicharos garbanzos habas afis craxíbora pulgón del frijol también serían las leguminosas misus persicae pulgón del duraznero pues aquí más información sobre pulgones y control con insecticida piretroide se controlan muy bien los pulgones esos son infaltables pero pero si dan lata no son difíciles de controlar pero se presentan con mucha frecuencia el imidacloprid les digo que este sería menos recomendable por la desventaja que les menciono del tiempo de seguridad pues debe ser más prolongado por ser sistémico el insecticida piretroide pues yo creo que es así como como el caballito de batalla que podríamos tener como casi como solución universal excepto para los pulgones algodonosos que les mencioné que eso sí solo con el imidacloprid se podrían controlar de los que hemos mencionado el ciclo de vida de los pulgones también también ellos forman aquí por ejemplo durante la época del verano están sobre soya por ejemplo y durante el invierno hibernan en forma de huevecillo y están sobre una maleza que se llama este rhamnus entonces por eso también esa es la recomendación en control integrado de plagas es eliminar malezas tenerlo más limpio tanto dentro del invernadero como fuera del invernadero para evitar que las plantas hospedantes durante las etapas de hibernación pues mantenga viva la plaga y tengamos menos plaga durante nuestra temporada de cultivo de verano estos son los pulgones pues son muy frecuentes yo creo que la mayoría ya los conocen se presentan mucho en los en los ápices de las plantas están en los duraznos en los manzanos llegan mucho también tienen su estilete chupan la savia y también todos los estados intermedios están todos debajo de las hojas las las enchinan incluso tienen estas sustancias que interfieren en el crecimiento de las plantas no la araña roja aquí también este enlace les digo de copert es interesante verlo atacan pues atacan varios cultivos en leguminosas frijol garbanzo chicharo insolanáceas jitomate chile jitomate tomate verde papa cucurbitáceas pepinos calabacitas chayotes cítricos araña roja ataca mucho en temporada seca ahorita no la vamos a encontrar prácticamente al menos aquí en el valle de méxico estamos en una en la temporada de lluvias pero estamos pasando por una etapa bastante de bastante lluvia de bastante intensidad de lluvias entonces la humedad del aire está arriba del 50% para nosotros ya es alta porque aquí difícilmente sube de 50% y en esta época pues la araña roja no aparece pero en la época cuando cultivamos pronto en primavera ahí si podemos tener presencia de la araña roja incluso con manteniendo nuestros hortalizas bien regadas que haya una humedad relativa un poco más alta por el efecto del riego pues también es una forma de controlar la araña roja es una plaga que afecta numerosos cultivos en todo el mundo se encuentra a pesar de su tamaño pequeño son capaces de causar serios daños en poco tiempo debido a su gran capacidad reproductiva más de 1200 especies muchas de ellas plagas de importancia la más común es Tetranicus urticae la especie más importante en invernaderos y muchos cultivos a cielo abierto y bueno también su control talstar aquí también sería este es piretroide también sería pues el piretroide que les estoy recomendando de casa y jardín que es más fácil de encontrar el talstar pues es un agroquímico habría que buscarlo en tiendas ya más especializadas no se encuentra en supermercados esta es la araña roja su ciclo de vida este es un este arácnido también bueno tiene un ciclo parecido son huevecillos las larvas que son las que van causando la mayoría del daño estas también por ser ácaros también generan una una pues una telaraña la misma telaraña les va a hacer sombra a las plantas el organismo este el ácaro va a estar también succionando la savia de las plantas con su estilete y también los diferentes estadios intermedios no todos están ahí presentes y todos estos puntitos amarillos de diferentes tamaños son el daño que van causando a la planta esta es la araña roja entonces estas diapositivas bueno se las voy a pasar en la nochebuena se presenta mucho esta araña roja por ejemplo en los jitomates es muy común pero les digo en la temporada seca pues ya estamos ahorita sobre el tiempo este creo que terminamos prácticamente este tema hormigas ya les había mencionado ahí que es más recomendable utilizar los productos específicos para controlarlas no los 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 otros otros tipos de control pues más caseros pues podemos causar algunos daños también ese es el problema no por ahí alguna persona recomendaba bicarbonato de sodio aplicarlo en donde pasan las hormigas pero si lo aplicamos por ejemplo en la base de los árboles ese tipo de cosas pues estamos dañando el suelo el bicarbonato de sodio nos va a causar la clorosis férrica que les digo que en el suelo es una una condición muy difícil de corregir el ciclo el ciclo de vida de las hormigas yo creo que esto ya lo lo vamos a dejar ahí lo vamos a comentar rápido ahorita pero ya lo vamos a dejar para la próxima sesión para terminar con plagas y seguirnos ya con nutrición iluminación y nutrición que son los últimos temas y alguna pues un listado rápido de hortalizas que una clasificación ahí por familia de hortalizas no sé si tengan ahí ahorita comentarios preguntas también habíamos comentado un poquito de esto lo vamos a comentar la próxima clase toxicidad de las de los plagas y así bueno